Bienvenidos una semana más a GCN Racing en español. Hemos vivido una semana realmente increíble de ciclismo con el Tour de Gran Bretaña. También tuvimos los campeonatos de Europa y han vuelto las carreras de ciclocross. Así que no perdamos más tiempo y arranquemos. Arranquemos con el Tour de Gran Bretaña que estuvo realmente emocionante hasta el final. La primera etapa se la había llevado Gud van Ayer, por lo cual era el primer líder de la carrera. En la segunda etapa se fue a una escapada donde quizás el pelotón le dejó sacar un poco más de tiempo del que deberían o se confiaron demasiado y los corredores en la escapada eran demasiado fuertes. Esta escapada se empezó a romper, luego quedó un solo corredor en cabeza que era Robin Carpenter, el corredor de Estados Unidos del equipo Rally que logró conseguir la victoria en solitario y colocarse como el nuevo líder de la carrera. Para la tercera etapa era una contrarreloj por equipos, en este caso de 18.2 kilómetros y bastante dura. Una cosa un poco atípica es que el cuarto corredor era el que marcaba el tiempo, no el tercero como suele ser generalmente en la gran mayoría de las carreras. El equipo Jumbo-Visma tuvo un pequeño contratiempo ya que en el final uno de sus corredores pinchó la rueda delantera y por lo cual marcaban el mejor tiempo en un principio pero luego no sería así. El de Koenig-Witt-Step fue el que bajó ese tiempo y luego el equipo Ineo fue el que realmente marcó las diferencias sacando 17 segundos al de Koenig y 20 al equipo Jumbo-Visma. Cuarta etapa con 210 kilómetros y final en Greyhound. Una subida de 1.9 kilómetros con el 9.2% de media. Realmente una subida dura y donde llegar a la entrada de la subida era bastante difícil por una carretera estrecha y donde hubo mucha pelea. Finalmente llegó un grupo compacto a esa subida donde en un principio los corredores del Jumbo-Visma fueron los que empezaron a poner ritmo. Luego atacaba Michael Goode y finalmente se iban tres corredores a la Philippe. Michael Goode y Goode Van Aert que en el final marcaron un sprint impresionante arrancando a la Philippe un poquito lejos y remontándolo Goode Van Aert al final con una tirada de bicicleta impresionante. Con esto lograba el corredor belga colocarse nuevamente con la camiseta de líder. Para la quinta etapa un terreno rompepiernas y donde se prevedía una llegada al sprint. Se fue una escapada, luego la alcanzaron y en el final se formó una caída donde uno de los grandes perjudicados fue Goode Van Aert ya que no se cayó pero quedó cortado y donde Eiton Heiter ganaba la etapa Goode Van Aert no sumaba ningún segundo por lo cual el corredor británico pasaba a ser el nuevo líder de la carrera y por supuesto la batalla continuaba. En la sexta etapa nuevamente victoria de Goode Van Aert que comenzaba a recuperar tiempo. Se llegó un grupo bastante reducido, la llegada picaba para arriba y fue perfecto el timing del belga que arrancó y ganó con bastante superioridad. Para la séptima etapa en este caso se fue una escapada de seis corredores lo que el pelotón dejó que sacaran tiempo, realmente no les interesaban. Ya los corredores por ejemplo de Jumbo Visma estaban pensando en la octava etapa que se llegaría al sprint seguramente así que querían recuperar un poco de fuerza. Estos seis corredores comenzaron los ataques, había dos corredores del de Koenig Quitestep. Finalmente fueron tres los que se jugarían la victoria en solitario y fue a parar a manos de Ibel Lampard, nuevamente el de Koenig Quitestep que se llevaba otra victoria para su equipo. Todo quedaba en la octava y última etapa donde se decidiría la carrera. 170 kilómetros sin muchos sobresaltos, un poco más duro en el principio pero luego ya más tranquilo. Se fue la escapada, el pelotón trabajó muchísimo para llegar al sprint y finalmente así fue. Los corredores del de Koenig Quitestep lanzaron el sprint, anticipó Greipel. Good Van Ayer parecía que estaba un poco cerrado pero finalmente consiguió abrir un hueco, aceleró, pasó y se llevó la victoria de etapa y por supuesto la general. Realmente el corredor belga tuvo una semana increíble llevándose cuatro victorias de etapa y la clasificación general. Realmente un corredor que ya no sabemos realmente cómo llamarlo porque va en todo pero todos los terrenos. La general quedó con Good Van Ayer en la cabeza seguido de Heiter en segunda posición y tercero el campeón del mundo Julian Alaphilippe. Sin duda la imagen más bonita de este tour de Gran Bretaña fue en la séptima etapa cuando la escapada iba subiendo un repecho y un niño comienza a sprintar con su bicicleta por la vereda, el arsén como le llamen y se pone a la par de los corredores. Ahí mismo el ciclista de Jumbo Visma le ofrece un bidón que el pequeño agarra con muchísima habilidad con una sola mano y realmente fue una imagen muy emotiva. Al día siguiente los corredores de Jumbo Visma invitaron a este niño a que estuviera con ellos en la salida, también a la presentación de equipos. Y una vez más esto demuestra la cercanía que hay entre el espectador y los ciclistas en este caso y es algo que no pasa en todos los deportes, por eso el ciclismo sigue siendo un deporte tan especial. Seguimos con los campeonatos de Europa, comenzamos con la carrera elite masculina que sucedió en el día de ayer y realmente fue emocionante. No hubo ni un minuto de descanso. Muchos como yo teníamos dudas cuando vimos que solamente el recorrido en hacer 180 kilómetros, estamos hablando de ciclistas profesionales, pero realmente la carrera no defraudó. Desde el kilómetro 1 la gente comenzó atacando, siempre intentando hacer esta carrera dura ya que a muchos países les convenía que la carrera fuese lo más dura posible. Francia y España fueron los primeros en atacar, pero realmente no descansaban. Se agarraban a unos corredores, volvían a atacar, se agarraban a otros y volvían a atacar. Tal es así que cuando iban 100 kilómetros de carrera entraron al circuito final y solamente quedaban 50 corredores. Ahí siguieron los ataques hasta que finalmente quedaron por delante 9 corredores donde estaban todos los mejores y se iban a jugar las medallas. Obviamente 9 corredores no querían llegar o no iba a haber acuerdo. En la anteúltima subida Renko Benepoel atacaba y se iba con Sonny Corbrelli y también con Cosnefroy, que en la última vuelta Cosnefroy se quedaba cuando Benepoel apretaba en la subida. Sonny Corbrelli sufría muchísimo pero lograba aguantar la rueda del Belga. Luego en la bajada no tuvo demasiada colaboración Renko por parte de Corbrelli pero finalmente era normal, Corbrelli no quería colaborar, la subida fue del gancho y ahí yo creo que el fallo fue un poco de Renko. Un corredor que todavía no tiene tanta experiencia, un corredor joven y en vez de pararse directamente ya que Cosnefroy venía por detrás y el grupo siguiente venía a muchísimos minutos, no se paró y por lo cual Corbrelli, obviamente un corredor con mucha más experiencia, se aprovechó de esa situación. Finalmente llegaron estos dos corredores al sprint y Sonny Corbrelli ganaba el campeonato de Europa y consiguiendo así el cuarto consecutivo para Italia, realmente increíble. Luego cuando había terminado la carrera realmente Renko Benepoel hizo un gesto muy feo hacia Corbrelli cuando seguramente pasó y lo saludó, algo que no está bien. Sabemos que es un corredor que tiene muchísima clase, muchísimo motor pero tiene que aprender todavía muchísimas cosas y sobre todo a controlar esa rabia que por ahí le dio el hecho de que Corbrelli no le hubiese colaborado en lo que él quería y también luego ser batido por este corredor al sprint. La tercera posición fue para Cosnefroy que así completaron el podio primero Italia, seguido de Bélgica y tercero Francia. La carrera femenina se disputó íntegramente en el circuito de Trento, el circuito final de la categoría masculina. En este caso todas las miradas estaban puestas en las corredoras de Holanda porque eran obviamente las más fuertes y bueno desde el principio también comenzó a ser una carrera bastante agresiva y muy pronto se fueron cuatro corredoras donde Holanda tenía a Ellen Van Dijk, una corredora que ya sabemos que es muy fuerte en la contrarreloj y sube bastante bien este tipo de subidas que no son tan duras. Finalmente detrás se empezó a mover la cosa, los corredores empezaron a atacar y se fue haciendo un grupo más reducido. En el final Ellen Van Dijk se fue en solitaria y tuvo una gran lucha con el pelotón ya que en un momento la tuvieron ahí a solo 10-15 segundos pero finalmente logró pasar la última subida y hizo lo mejor que sabe hacer, ponerse en posición aerodinámica y darle a los pedales fuerte hacia abajo. Empezó a abrir la diferencia con el grupo y logró sacar incluso más de un minuto. Y finalmente conseguía la victoria en estos campeonatos de Europa y realmente muy merecido luego de todo el trabajo que había hecho. Segunda fue la alemana Lipper y tercera la lituana Raza. Pasemos ahora a ver la contrarreloj masculina donde todas las miradas obviamente estaban en el campeón del mundo. Filippo Ganna también en Renko Benepugel pero ninguno de estos dos se llevó la victoria sino que fue el corredor suizo Stefan Kuhn que finalmente pudo llevarse la victoria y volver a revalidar su camiseta de campeón europeo. Segundo fue Filippo Ganna, tercero fue Renko Benepugel y cuarto fue Viseger, el corredor del Education Fair que están dando muy pero que muy bien. En cuanto a la contrarreloj de mujeres también fue una prueba muy disputada y una gran lucha por el podio final donde finalmente la ganadora fue Marlene Reuser la corredora suiza que últimamente ha venido demostrando su muy buen estado de forma y lo ratifica con la contrarreloj de este campeonato. Segunda posición fue para Ellen Van Dijk que luego ganaría la carretera y tercera posición para Lisa Brenauer. Para terminar con los europeos vamos con la categoría Sub-23 donde también vimos una carrera con muchísima batalla, muchísimos ataques y donde en el final se la jugaron un grupo reducido de corredores y la victoria fue a parar a manos de un joven corredor de tan solo 18 años. Thibaut Nis, el hijo de Steven Nis corredor de ciclocross y bueno, donde ha demostrado que también tiene muchísimas pero muchísimas cualidades en la carretera. Segundo fue Baroncini para Italia y tercero Juan Ayuso que conseguía entrar en el podio realmente una carrera que fue emocionante. En cuanto a la contrarreloj muy pero que muy buen trabajo de Raúl García consiguiendo la sexta posición en la prueba contra el tiempo para España. Ahora nos movemos hacia Francia para el gran premio de Formel una carrera que tiene 197 kilómetros de recorrido y por lo general no ofrece demasiada dureza este año no fue diferente así que se llegó al sprint un sprint muy emocionante donde Elia Viviani se hacía con la victoria se reencontraba nuevamente con la victoria después de muchísimo tiempo. Segundo fue Pascal Ackerman y tercero Fernando Gaviria. Nos movemos hacia Bélgica para Ambes Post Epic una carrera que fue realmente épica 183 kilómetros con muchísimos tramos de pavé y tierra y donde no solamente fue dura para los ciclistas porque también pudimos ver a un coche de equipo que había quedado en la cuneta de lado pero bueno, a falta de 30 kilómetros la carrera estaba totalmente destruida quedaban tan solo 12 corredores por delante pero poco después ya eran solamente dos los que iban por delante Matthew Van de Pol y Taco Van den Hoor que estos dos corredores se fueron en solitario y ya sabíamos que iba a haber un solo ganador al igual que pasó en los campeonatos de Europa fue Matthew Van de Pol quien se llevó la victoria Taco Van den Hoor intentó arrancar antes pero realmente no pudo tercero fue Tim Merlier así que esta fue la primera carrera de Matthew luego de su caída en los Juegos Olímpicos con la Mountain Bike y lesionarse la espalda veremos si ya está listo para la próxima edición de la Paris-Roubaix y también los Mundiales nos quedamos en Bélgica pero nos cambiamos de disciplina nos vamos a las ruedas con Taco y en este caso estamos hablando del ciclocross que ya comenzó la temporada con una carrera muy emocionante en cuanto a los hombres Eli Isevir demostró que arranca esta temporada muy fuerte llevándose la victoria a las pocas vueltas abrió un hueco sacando bastante ventaja y ya fue imposible recuperar en cuanto a las mujeres la carrera fue un poco diferente un poco más peleada donde la lucha se mantuvo hasta el final y donde la ganadora fue Denise Vestema próximamente tendremos más carreras de ciclocross así que estar atentos comenzamos con una noticia realmente muy pero que muy triste se trata del fallecimiento de Nicolás Naranjo un corredor argentino de San Juan con el que he compartido muchísimas carreras un ciclista muy querido en San Juan en esta provincia el ciclismo es todo es muchísimo más que el fútbol o cualquier otro deporte y estos deportistas son realmente la gente que anima al pueblo lamentablemente estaba compitiendo en Mendoza tuvo una caída grave se golpeó fuerte en la cabeza fue ingresado y lamentablemente no pudo salir noticia muy muy triste que afecta a todo el ciclismo pero sobre todo a la Argentina a San Juan y bueno desde aquí quisiera mandar mi más sentido pésame a toda la familia y sus amigos sigue la batalla entre San Benet y Patrick Lefebvre recordemos que el corredor irlandés pasará nuevamente a las filas del Bora el próximo año y desde que se anunció esto o desde que Lefebvre no lo llevase al Tour de Francia este corredor decidió no participar más en ninguna carrera solamente ha participado en los campeonatos de Europa para Irlanda por lo cual Lefebvre se siente muy molesto y dice que San Benet está jugando con sus pelotas en público el culebrón del Movistar y Superman López continúa hace unos días un sube hizo unas declaraciones en la radio donde decía que estaban pensando en rescindir el contrato de Superman López a pesar de que ya había renovado por otros dos años a partir de eso no hubo más informaciones oficiales pero la Gazzetta Velo Sport el diario italiano ha dicho que Superman López está muy cerca de volver al equipo Astana bueno y hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy como siempre espero que les haya sido informativo y que les haya gustado recuerden que pueden seguir todas las carreras en vivo o en diferido con GCN Plus siempre dependiendo de la geolocalización muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos la semana que viene chao